Esta es la historia de un pobre que hace llorar cada vez Cada vez que yo le pido que me la cuente otra vez Jorge Pérez es un hombre y se repite también Pues de segundo apellido él es Pérez otra vez Pero se siente orgulloso solo por segunda vez Porque de Pérez a Pérez tu madre vale por tres María del Carmen señora quiso llorar yo lo sé Cuando corjito estas letras le comenzaba a leer Pasaron hambres y fríos los humillaron también Y su padre protegido nunca los quiso entender Recordar es repetido y el dolor lo vive usted Mientras vivan tus cuatro hijos no ha de faltar que comer Ay teo caldiche Jalisco nunca te van a olvidar Trucero en Guadalajara no dejen de cooperar Tuvieron que vender chicles y parabrisas limpiar Por hijito de payasito siempre te vieron llorar Hoy te gustan los corridos las mujeres mucho más Si te buscan los domingos quién sabe dónde andará Música